Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, de pie junto con los otros once apóstoles, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas. Les hablo de Jesús, Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que ustedes conocen. Conforme al designio previsto y determinado por Dios, fue entregado y por mano de paganos, ustedes lo mataron en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues, David dice, Tengo siempre presente al Señor, con Él, a mi derecha, no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta a mi lengua y mi carne descansa en la esperanza. Porque no entregarás mi alma a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero como era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento, sentar en su trono a un descendiente suyo, vio anticipadamente la resurrección de Cristo, y dijo que no lo entregaría a la muerte, ni su carne experimentaría la corrupción. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo, que estaba prometido, y lo ha derramado. Esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Palabra de Dios Salmo responsorial Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protéjeme, Dios mío, que me refugio en ti. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, las mujeres se alejaron a prisa del sepulcro y corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡alégrense! Ellas se acercaron, se postraron ante Él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, No tengan miedo, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma de dinero con esta consigna. Digan, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo, mientras dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y a ustedes lo sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta versión se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor Paz y bien Alegría y valentía porque Jesús ha resucitado y está con nosotros. La octava de Pascua son los primeros ocho días de la cincuentena pascual que finaliza con la gran solemnidad de Pentecostés. Son ocho días para celebrar el gran acontecimiento de la resurrección, con la misma intensidad del domingo. En la primera lectura, Pedro proclama con gran valentía la resurrección del Señor Jesús y se convierte en testigo al resucitado. Va a anunciar el querisma donde se manifiesta que Jesús ha muerto y no es porque lo mataron los soldados romanos, sino que fuimos nosotros por nuestros pecados que se entregó la muerte, pero también resucitó. El apóstol Pedro va a interpretar los salmos para dar a conocer que ya Jesús era anunciado desde ahí. Una de las primeras palabras que pronuncia Jesús es alegrense. Y este mandato de amor debe resonar en este tiempo de Pascua. La alegría está basada no en un acontecimiento, sino en una persona que nos acompaña siempre. Tomar conciencia de nuestra relación con un Jesús que está vivo y que no se ha quedado en los libros o en la historia, sino que quiere que nuestra relación con Él sea más fuerte y real. Alégrate porque no estás solo, porque Dios está contigo, porque la muerte no es un fin, sino un medio para llegar a Dios ahora. Y podemos poner miles de motivos para estar alegres. Otra frase que es consecuente, nos lo dice Jesús, no tengas miedo, sobre todo cuando vayamos a dar a conocer a Jesús. Que no nos detenga el qué dirán o lo que pueden decir. Dar a conocer a Jesús se puede hacer de diferentes maneras, pero no temer en general, porque Jesús está vivo. Ya tenemos quien nos defienda, quien nos ayude, y sobre todo la esperanza de que todo esté en sus manos. Por lo tanto, la alegría de estar con Él quita todo miedo. Propósito, esta Pascua trataré de vivir con alegría y sin miedo. Oremos, Señor, concédeme la alegría de vivir pascualmente este tiempo para no tener miedo, sino tener esperanza y hacerlo todo con un Jesús que ha resucitado. Ofrezcamos nuestro día. Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo, Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día. Amén.